Cuba Información Del 7 al 11 de junio en toda la ciudad de La Habana, fundamentalmente en la parte histórica de la capital cubana, pues se van a celebrar por todo lo alto, con diferentes eventos culturales, deportivos, de cine, etc. Bueno, pues el nombramiento de La Habana como una de las nuevas 7 maravillas, según la fundación suiza New 7 Wonders, que es la promotora de una iniciativa que nombra precisamente las ciudades más importantes, más carismáticas, más bellas del mundo. Se nombró a La Habana por votación popular, millones de personas votaron en favor de La Habana, también en favor de otras ciudades, como puede ser Kuala Lumpur, en Malasia, la capital, La Paz, Bolivia, Doha, en Catar, Durban, Sudáfrica, Beirut, en Líbano o Vigan, en Filipina. Bueno, pues en la Plaza Vieja del centro histórico de la capital cubana va a haber conciertos, por ejemplo, va a haber una nueva reaparición o uno ya de los últimos conciertos de Buenavista Social Club o el propio ballet Litz Alonso. Vamos a conversar sobre la belleza de La Habana, sobre por qué estos premios que se otorgan a La Habana, que por cierto son muy oportunos en estos momentos en que el Estado cubano trata de impulsar el turismo como una fuente importante, estable de divisas para el país, con las que por cierto puede sufragar gran parte de sus programas sociales. Recordar que la propia Habana Vieja está siendo rehabilitada precisamente a través de las entradas de los hoteles de turismo que son propiedad de empresas del Estado, como Apaguanes. Bueno, pues vamos a conversar sobre todo esto. Sí, la verdad es que es una gran noticia, porque al final entrar en esto también es un poco reavivar más aún si cabe todo el entorno del turismo. Eso por una parte y por otra parte también constatar el gran apoyo que haya a nivel internacional en el respaldo a esta ciudad, que desde luego es una maravilla. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que han sido votaciones que se han desarrollado por todo el mundo, donde ha habido una competición muy fuerte con otras ciudades que además de ser también muy bonitas, cuentan con una propaganda mucho mayor de la ciudad que en el caso de Cuba, que muchas veces las imágenes que llegan de Cuba siempre son para sacar lo negativo o para no mostrar verdaderamente lo que es la sociedad cubana. Y en esa misma línea una de las cosas que destacaba este comunicado era que se había potenciado en la ciudad de La Habana porque representaba la diversidad global que hay dentro de la sociedad urbana y por lo tanto no solamente se estaba potenciando a la hora de votar, se intuía que no solamente se había potenciado a la hora de votar lo arquitectónico de la ciudad, que es preciosa, sino también el entorno social y cultural de la propia ciudad. Creo que eso es una de las cosas que por una parte la gente que lo ha visitado lo tiene muy visto, es decir, es algo que se respira, que se vive nada más llegar. Y por otra parte también más o menos se ha ido extendiendo cuál es el nivel de acogida de la gente cuando llega allí. Y los estamos viendo en el turismo cuando ahora se está destacando cómo ha sido el trato de las personas que han llegado, incluso los turistas estadounidenses que han visitado lo primero que destacan es la acogida tan calurosa que tienen cuando llegan allí. Y por otra parte creo que una de las cosas también muy importantes del ser escogida como una de las siete ciudades maravillas del mundo es el hecho de que constata cómo ha convertido un problema en una virtud la ciudad de La Habana. Es decir, así como por ejemplo el caso de los coches tan fotografiados a lo largo del mundo y que en cuanto vemos un coche de hace un montón de años decimos, ah, mira, esta imagen es de Cuba. Es decir, el haber hecho de ciertas dificultades lo hermoso de la ciudad, es decir, hacer restauraciones, pero hacer restauraciones, no tirar y volver a construir otra cosa al modo arquitectónico antiguo, no, el restaurar y el haber una verdadera preocupación por esa memoria arquitectónica de la ciudad. Creo que eso es una de las cosas que le han hecho valer este premio, por así decirlo, o entrar en esa lista y también es una de las cosas que todo el turismo rescata, tanto desde fascículos turísticos que podemos ver aquí o las propias guías que con toda la carga negativa de la que están impresas las guías, sobre todo que son para turismo masivo, para ir a Cuba, pero aún así se destaca el hecho de que la ciudad es maravillosa y que está conservada guardando ese respeto por la memoria, que es algo que se evidencia a todos los niveles. Por lo tanto, el que entre dentro de esta lista es una noticia maravillosa y también entra en igualdad de condiciones con el resto de ciudades que son de un peso internacional muy grande a nivel de turismo y entra con un bloqueo encima todavía, que no podemos olvidarlo, con lo cual tiene más valor todavía, si cabe. Bueno, Ciudad de La Habana, sin duda, quien haya conocido esta ciudad, la capital de Cuba, pues sabe perfectamente que es una joya de la arquitectura, posiblemente, no sé si es la ciudad más bella de América Latina, pero posiblemente será de las dos o tres más bellas de toda América Latina, tiene sus problemas de restauración y de conservación, como bien se sabe, a pesar de los grandes esfuerzos, y desde luego, si no hubiera bloqueo económico y si se dejara al país desarrollarse económicamente, pues yo creo que recuperaría todo su esplendor, que es un esplendor de una ciudad, dicen decadente, pero yo diría decadente en el mejor sentido de la palabra, un poco que nos recuerda o nos invoca ese halo romántico de las ciudades que se conservan de alguna manera como muchas otras no han podido conservarse precisamente por el paso de la modernidad. Pues efectivamente, yo creo que de alguna manera este premio, este justo reconocimiento, es una de esas cosas paradójicas de esta modernidad o posmodernidad, no sé, que estamos viviendo, ¿no? Porque, mira por dónde, este premio que de alguna manera puede ser muy criticado, no sé qué tan transparente sea la votación, pero demos que sea transparente, pues querría decir que gran parte del mundo, una gran votación, coloca a La Habana, a la capital de la Revolución Cubana, entre una de estas maravillas del mundo, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que, paradójicamente, estos concursos que surgen, no sé, con un aula un poco del neoliberalismo, de poner en precio los valores, porque si somos reales, pues no hay siete maravillas en el mundo, hay muchas, ¿no? Pero bueno, esta cosa tan neoliberal, no sé, tan de publicidad, le está dando un reconocimiento a un pueblo, a una ciudad que ha nadado contra corrientes de hace 50 años. Y realmente es asombroso porque si nosotros nos asombramos, nos damos cuenta de las cosas, una de las características comunes del capitalismo y mucho más de este sistema de la globalización es las prisas que te mete, que mete, ¿no? O sea, es decir, el riesgo país, el riesgo país sube, tenemos que hacer algo a la carrera, hay que construir, hay que modernizarnos. Se hacen las cosas tan a prisa y tan mal que la mayoría de las ciudades son feas. Por ejemplo, en el caso de Quito, por ejemplo, es una ciudad muy bonita, pero a mí me rechina mucho cuando ves al lado de hermosas construcciones coloniales, por ejemplo, construcciones modernas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que este es, vuelvo a repetir, una paradoja de ese sentido en el que un pueblo, en este caso la ciudad, pero un pueblo como es el cubano, que supo nadar a contracorriente, que no se dejó meter las prisas, obviamente por condiciones que existen reales y está el bloqueo y está todo eso, pero esto nos hace llamar la atención al sinsentido que predomina en esta época. Es decir, el sentido común debería decir planificar las ciudades, crecer poco a poco, dependiendo de las necesidades de la población, pero esto lamentablemente no sucede. Voy a poner un ejemplo. Hay un término que no estoy muy seguro, si se llama gentrificación, que es decir, que lugares como, por ejemplo, estamos en Bilbao, tiene una zona preciosa que es la zona de San Francisco, se quieren repotenciar, revalorizar, porque están viejitos y feos, pero parte de esa repotenciación se hace para sacar de ahí a la gente, para sacar a los pobres y, bueno, que venga gente, ¿no? Otro ejemplo aquí mismo en España. Por esas prisas, ¿cuántos aeropuertos o calatrava cuánto trabajo no tuvo? Y se han invertido enormes cantidades de dinero dejando de lado problemas sociales que ahora asfixian a esta población. Bueno, lo hemos mencionado varias veces, yo que sé, por poner un ejemplo mismo que tiene que ver con la construcción, bancos que se están llenando de casas que no les sirven para nada y tienen que votar a la gente de sus casas, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una, vuelvo a repetir, una paradoja muy bonita que pone en evidencia el sinsentido que tiene la sociedad actual. El sentido común, que es el sentido que menos existe, ha hecho que una ciudad como La Habana, que ha tenido por diversas razones que quedarse un poco bloqueada en el espacio, nos permita ver lo que tú decías, ¿no? Lo bonito, lo de una ciudad que no la diría ni con nostálgica ni nada, sino original. Y es que ahí está precisamente también el ejemplo que da Cuba al mundo, soberanía, dignidad, identidad. Bueno, hay que decir también que La Habana tiene una necesidad de, por supuesto, también de modernizarse económicamente en parte, en parte también para poder sufragar los altísimos costes que tiene la restauración, la rehabilitación o el mantenimiento de esa ciudad, ¿no? Porque realmente el estado de muchos de los edificios es muy malo, hay unas estadísticas, bueno, muy reales, ¿no?, que da el propio Ministerio de la Vivienda de Cuba, en el cual, pues, mucha más de la mitad de las viviendas de Cuba están en mal o muy mal estado, ¿no? Y sobre todo en la parte vieja, en la Habana vieja, que es uno de los municipios dentro de Ciudad de La Habana, que es una provincia realmente, y que es, digamos, donde están los símbolos arquitectónicos y los símbolos históricos de la ciudad. Pero, indudablemente, lo importante o el mensaje o a lo que nos agarramos quienes defendemos La Habana como un símbolo de la resistencia y un símbolo de, bueno, de hacer las cosas de otra manera, es que ese crecimiento económico que es necesario, esa entrada de turismo que es más que necesaria, es imprescindible porque no hay otra o hay muy pocas otras, no se ha costa de destruir esa belleza, esa originalidad, esa singularidad. Y ahí está, bueno, pues, el trabajo de la oficina del historiador de La Habana, también hay oficinas del historiador en otras ciudades, como Santiago de Cuba, como Cienfuegos, etc., que son realmente magistrales, ¿no?, con poquísimos recursos, han hecho maravillas y no solamente han restaurado edificios donde hay empresas, sino que han restaurado también las viviendas de la gente que vive allí, al lado de esos edificios históricos, incluso dentro de los edificios históricos, y hay que decirlo, se ha hecho sin privatizaciones, o al menos privatizaciones tal como las entendemos, y se ha hecho sin especulación, porque lo más fácil en el caso de una ciudad o un país con muy pocos recursos es lo siguiente, es vender su casco histórico, ¿no?, el Estado habría sacado bastante dinero, posiblemente se le habría agotado en muy poco tiempo, pero vendiendo a la banca internacional, a las grandes empresas constructoras, el centro, y hoy tendríamos posiblemente una parte de la ciudad de La Habana que sería una maravilla absoluta, eso sí, dentro no viviría nadie, solo viviría gente muy rica y algunos banqueros, y algunos bancos y algunas empresas constructoras. Sí, yo creo que una de las cosas que se ha potenciado con esta manera de enfocar la restauración de la ciudad es el no a cualquier precio, es decir, que es algo que además Cuba lo desarrolla en el resto de la política, lo vemos incluso con las negociaciones, no voy a negociar a cualquier precio, los puntos son estos y creo que es algo que se evidencia desde la política internacional hasta las construcciones o el diseño urbanístico de una ciudad, y creo que eso es una de las cosas más importantes porque muestran la coherencia de todo el proyecto político, y en este sentido, en el caso de la ciudad de La Habana, vemos como al final eso da resultados, es decir, la dignidad siempre da resultado, y eso es uno de los ejemplos que Cuba lo puede mostrar. Me ha encantado lo que has dicho, eso que la dignidad siempre da resultado, sí, porque efectivamente yo creo que, decía hace un momento, riéndonos, vamos a citar al viejo Benjamín, con esto de que realmente los que queremos un cambio en el mundo no tenemos, en una primera etapa la utopía socialista era acelerar aún más este medio de producción para comernos del mundo, y nos hemos dado cuenta que el problema del capitalismo igual es otro, que va tan rápido que hace malas cosas. Entonces decía Walter Benjamín, pongamos un freno a este tren que va desbocado, y vemos que inclusive en términos de capitalismo, de los valores de esta sociedad, es rentable, porque si es que se hacen las cosas con tranquilidad, si es que no vendes tus principios y tus intereses, pues igual hasta económicamente sea más rentable, sin olvidar que desde luego lo que nos enamora de Cuba es que las cosas no se hacen pensando si es rentable o no, sino pensando en los seres humanos.